¿Qué tal Riffer? Soy Emanuel y el día de hoy les voy a platicar qué hacer en el caso de que se vaya la luz y tengan un acuario, ya sea marino o de agua dulce. Como algunos de ustedes saben, en mi página de Facebook publiqué que el domingo de la semana pasada se fue la luz aquí en mi casa. Aproximadamente la luz se fue como a las 2 de la tarde y regresó como a las 2 o 3 de la mañana, entonces fue un periodo largo de que se fue la luz. Ahora, lo más importante que tienen que hacer cuando se va la luz es mantener el agua circulando. ¿Por qué? Porque todo lo que son los corales y los peces necesitan oxígeno para poder vivir y generan CO2 en su suciedad, en su excremento. Entonces esto lo que va a hacer es que se empiece a acidificar el agua, lo cual va a hacer que baje el pH y se empiecen a sentir los corales. Si ustedes tienen nada más peces es probable que no les afecte tanto o tan rápido, pero si tienen corales y es muy importante que tengan esto en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer para mantener el agua circulando? Una opción que es como que la más sencilla es comprar una bomba de oxígeno con baterías, pero la desventaja de esa bomba es que si su cora es muy grande, por ejemplo como el mío, no va a ser suficiente para poder tener todo el agua circulando y no se va a dar abasto, entonces tendrían que comprar muchas y ya no va a ser como que lo más eficiente. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que pueden hacer? La otra mejor opción, no tan cara, es que compren un UPS como el que tengo yo, es un UPS normal para, por ejemplo, las computadoras, traten de comprar el más grande que puedan para que les aguante lo más, el mayor tiempo posible. El que yo tengo me dura aproximadamente como 5 horas teniendo nada más una sola bomba, pero por ejemplo otra cosa que pueden implementar es comprar una bomba de un huataje mucho menor, nada más para que mantenga el agua circulando, no va a ser como para que esté mucho tiempo prendida. Entonces, si se va la luz y tienen ese UPS y esa bomba más pequeña, van a poder tener el agua circulando y no se va a sentir nada en su acuario y va a durar muchísimo tiempo prendida la bomba. Estas bombas como si consumen relativamente bastante, por eso es que me dura 5 horas nada más una bomba. Si conecto las dos me duran menos de 2 horas porque obviamente está gastando más energía del UPS. Ahora, ¿qué es lo que deben de hacer si por ejemplo ya lleva una hora y la luz no regresa? Entonces, en ese momento es cuando tienen que estar pensando en un plan de contingencia. La mejor opción que pueden hacer es tener un generador, pero yo sé que no es tan sencillo que se consiga un generador, ya sea que lo renten o que lo compren, que lo compren porque son un poco caros, pero si tienen un acuario muy grande y tienen muchos corales, créanme que va a valer la pena la inversión de un generador y no se van a arrepentir. Y cuando se vaya la luz para ustedes va a ser así como que se vuelva a ir la luz, al fin aquí tengo mi generador y no pasa nada. Otra ventaja de tener el generador es que pueden conectar algún otro equipo adicional si lo compran de una carga suficientemente grande. Como por ejemplo su refrigerador, entonces si su pareja por ahí dice que es mucho gasto o que no está muy convencida o convencido, pues es una manera de decirles, mira, si tenemos el generador, aparte de tener el acuario prendido, podemos tener el refrigerador, entonces nuestra comida no se va a echar a perder, lo cual es bastante bueno. Entonces es otro plus que tiene el generador. Ahora, en el caso de que no puedan conseguir un generador o que no lo puedan comprar todavía o que su acuario sea un poco más pequeño y como que no valga la pena tenerlo, lo que pueden hacer es algo tan sencillo como conseguir un invertidor, no sé si se llamen así, para el carro. Entonces estos aparatos simplemente se conectan al carro y van a convertir la corriente de 12 volts a una corriente de 120 volts o si viven en Europa o en alguna otra parte donde el voltaje sea diferente, pues nada más chequen que sea el voltaje que les dé, creo que es 240 o 210 en Europa, no estoy seguro. Pero es algo tan sencillo como que lo conectan en el carro y jalan una extensión y pueden conectar su bomba de circulación. Tengan en cuenta que los invertidores por lo general no son tan grandes, a menos que sean especiales para el carro, entonces quizás sí les pueda dar un poquito más. Entonces es probable que solamente les dé para conectar las bombas de circulación y ya. Entonces, son muy baratos, cuestan como 20 dólares más o menos, los pueden conseguir en cualquier tienda. Yo aquí los he visto en Walmart, en Target, hasta en Amazon los he visto y son bastante económicos y es una manera también sencilla de poder tener ahí como un plan de respaldo en el caso de que la luz no llegue. Tomen en cuenta nada más que tienen que estar prendiendo el carro de vez en cuando para que su batería no se les descargue. Ahora, si no tienen carro o no quieren estarse preocupando por eso, pueden comprar una batería de 12 volts, no compren de las chiquitas, compren una poquito más grande y conectan el invertidor directamente a la batería para que les pueda servir igual. Nada más que también tomen en cuenta la carga y no lo vayan a sobrecargar porque no les va a servir o puede que lo descompongan y luego ya se quedaron sin nada. Ahora, ¿qué hay de la temperatura? En el caso de la temperatura ahí depende de donde vivan. Si viven en un lugar donde la temperatura es, digamos, relativamente fría pero no tan extrema, probablemente todo esté bien. Los corales y los peces aguantan una temperatura fría por inclusive varios días, entonces no se preocupen por eso. Pero si viven en un lugar donde el clima es un poquito más extremo, como por ejemplo en Canadá o en México, en el norte como Chihuahua, donde hace mucho calor, entonces tienen que implementar cierto tipo de cosas. En el caso de que vivan en un lugar donde el clima es muy frío, lo que pueden hacer es envolver el acuario con una cobija o con unicel, si es que tienen por ahí, para que el calor que tiene el acuario no se salga y se mantenga lo mayor tiempo posible. Ahora, otra cosa que pueden hacer, claro, esto es si no tienen el generador, si tienen el generador pueden prender todo el equipo y no se tienen que preocupar por nada. Entonces, esto es para los que no tengan el generador, esta es una opción barata y rápida de implementar. Otra cosa que pueden hacer para mantener la temperatura, ya sea fría o caliente, es poner en una botella de agua, meterla ya sea al congelador o calentarla, sellarla muy bien, que no se le salga nada el agua y la meten al acuario para que esté, digamos, calentando el agua a través de esa agua que calentaron. ¿Cómo la van a calentar? Pues si su estufa es de gas, la van a calentar con gas. Si no tienen estufa de gas y tienen estufa de luz, pues ahí sí ya no va a haber ninguna otra opción más que ir con el vecino o conseguir otro invertidor quizá para conectar un calentador y pues es otra opción que también pueden tomar ahí en cuenta. Otra cosa que pueden hacer en el caso de que esté muy caliente el clima es meter la botella, como les dije, en el congelador, que también dependen de que hayan tenido las botellas con anterioridad en el congelador o si no pueden ir a comprar, por ejemplo, hielos a la tienda, los meten en una Ziploc o inclusive en dos Ziplocs para que no se vaya a salir nada y los ponen en el acuario y también les va a ayudar a enfriar el agua, solo que tengan cuidado de no poner muchas o si se acuerda es muy pequeño no poner una bolsa relativamente grande porque puede que enfríe el agua demasiado rápido. Entonces estén atentos, tengan un termómetro a la mano para que puedan ir checando la temperatura y no se les vaya a pasar ya sea de calor o de frío. Nunca vayan a meter directamente los hielos o vayan a calentar, por ejemplo, agua de la pecera directamente en la estufa. ¿Por qué? Porque una, si meten hielos, el agua va a derretirse, bueno, el hielo se va a derretir y va a alterar la salinidad del acuario. Ustedes podrían decir, pero pues es que el agua se está evaporando. Pues sí, pero cuando ustedes están en un plan de emergencia de que nada más tienen quizá una bomba de circulación prendida, no se va a estar evaporando al mismo ritmo que se venía evaporando anteriormente. Entonces si no tienen cuidado se les puede alterar la salinidad y ahora va a ser contraproducente el haber tratado de enfriar el agua. Lo mismo con el agua caliente. Si ustedes tratan de calentar el agua del acuario en la estufa, por ejemplo, al estarla calentando se va a alterar la salinidad. ¿Por qué? Porque el agua se va a evaporar. Si la calientan mucho, que es muy probable que también les pueda pasar. Y cuando la vuelvan a poner en el acuario pues se va a cambiar un poquito ahí la salinidad. Entonces tengan cuidado con eso. Yo les recomiendo que cuando lo hagan es mejor el método de la botella para que no tengan ningún problema con eso. Ahora tomen en cuenta que como les dije, si el apagón dura mucho tiempo, aquí una vez me tocó que duró como uno o dos días, entonces el método de la botella quizá va a ser muy tedioso porque van a tener que estar ahí todo el tiempo. Entonces no se pueden mover del acuario porque tienen que estar checando la temperatura todo el tiempo y la mejor opción otra vez va a ser ya sea el invertidor o un generador. Nada más chequen, recuerden muy bien la capacidad, sobre todo el guataje, para ver que les alcance a conectar el equipo que necesiten. Ahora, se preguntarán ¿qué hay de las luces en el caso de que tenga corales? Si están un par de días los corales sin luz y están saludables, no debe de haber ningún problema. Pero si sus corales están como que medio sentidos o como que no están muy bien, un día sin luz puede que sí las afecte y que inclusive se mueran por completo. Pero esto es porque sus corales ya estaban débiles de entrada. Entonces también en este caso lo que van a tener que hacer es, pues también dependiendo de la capacidad de la luz, checar si pueden meter un invertidor o van a tener que meter un generador de luz, que es, como les digo, lo más sencillo, aunque no necesariamente lo más barato, y con esto ya no se van a preocupar por nada. Por último, un tipo adicional, en el caso de que se les vaya la luz, no le den de comer a los peces, porque si les empiezan a dar de comer van a empezar a generar más desperdicio y se va a generar más CO2. Entonces dejen de darles de comer por completo, los peces pueden estar sin comer como hasta 5 días y no les pasa nada, a menos que estén débiles y estén enfermos, no se puede que sí les pase algo. Entonces, pues eviten darles de comer o reduzcanle la cantidad de comida que les estén dando para que no tengan ningún problema. Si tienen antias, por ejemplo, eso sí tienen que comer bastante, entonces pues ahí chequen también eso. Entonces a mí cuando se me fue la luz, lo primero que hice es mantener la calma, porque si uno se empieza a desesperar así de que ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? y no sé qué hacer, se me quedó quieta el agua. Pues primero tranquilos y pues si están viendo este video, espero que todavía no les pase y si les está pasando, pues tengan tranquilidad. Lo primero que tienen que hacer, o lo primero que hice yo fue tratar de mantener el agua circulando. Entonces lo que hice yo fue primero poner el UPS que tengo para que esté el agua circulando con una bomba. Ese UPS me dura más o menos como 5 horas y con eso ya no tuve ningún problema con la circulación. Ahora, como la luz no regresó tan rápido, la luz regresó, pues ya llevaba como una hora y no regresaba, entonces tuve que implementar mi segundo plan, que en mi caso como ya se ha ido 3 veces en el año la luz por bastante tiempo, anteriormente había tenido que ir a rentar un generador de luz, para que con ese pudiera yo conectar las bombas, inclusive un refrigerador y así no tuviera yo ningún problema. Entonces como ya me había pasado 2 veces y había rentado el generador 2 veces o inclusive creo que 3 veces, pues ya decidí en la última comprar un generador, fue una inversión un poquito grande, pero dije si se vuelve a ir la luz ya prácticamente se hubiera pagado el generador, de haberlo rentado ya 3 veces anteriormente. Entonces compré un generador de 7000 watts, que con esa cantidad de wattaje me va a servir para mantener todo el acuario prendido, inclusive puedo tener el calentador de la casa, el refrigerador, puedo prender la tele si quiero, algunas luces y con eso no voy a tener ningún problema. Ahora, no tengo la instalación para que el generador lo pueda conectar directamente a mi casa pero jale unas extensiones, al menos para lo más básico que lo principal es el acuario, después es el refrigerador. Entonces si tienen ustedes la capacidad de comprar un generador, cómprenlo, a mi me ayudó muchísimo y me ha ayudado bastante anteriormente cuando lo he tenido que rentar. Espero que les haya ayudado este video y que en el caso de que se les vaya la luz tengan implementado alguno de estos planes de contingencia para que no les vaya a pasar algún accidente o que pierdan todos sus corales o todos sus peces. Si no han pensado en un plan de contingencia en el caso de que se vaya la luz, háganlo ahorita, no es tan costoso comprar por ejemplo un invertidor, para que tengan al menos ahí el plan de respaldo, el UPS también es una muy buena opción, no tan difícil de implementar, para que si ya tengan al menos esa tranquilidad y de que en el caso de que se vaya la luz no tengan que preocuparse por eso. Si les gustan mis videos los invito a que se suscriban a mi canal, me sigan en mis redes sociales y todos sus pulgadas arriba. Muchas gracias.